Y según los sindicatos excesivos, la atención primaria vive una situación crítica en Madrid y Cataluña. También, aunque en menor medida, las de Valencia, Andalucía, algunas zonas de Castilla y León. Lo dice este sindicato que advierte de que en estas comunidades se llega a esperar hasta 15 días o más para conseguir una cita con el médico de cabecera. Denuncian que faltan 20.000 médicos de familia y piden más financiación. Lo que está provocando es una ida continua de pacientes a las urgencias extrahospitalarias que se están desbordando y está provocando que patologías muy graves se estén escapando o se estén tratando de una forma incorrecta.